...y la invitación a toda la gente, para los que lo vieron y para los que no vieron ese certamen argentino que realmente estuvo muy bueno. Muy bien, nos metemos, segunda serie 125 internacional, se acomoda Benítez, Verdoia, Leclerc, Lippo Martínez, Gianfranco Brunetto, protagonistas de la primera serie junto con Franco Rosales, el Guille Besone, Matías García, Julián Baraldo, David Bernardi, se van acomodando entonces, se acomoda la tercera fila, se acomoda la segunda, ahí en un poquito más adelante, recorre el banderillero con la bandera roja, la primera fila, se baja la visera Agustín Benítez, rojo, la... Ah, mirá, 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 mirá por afuera, mirá por afuera, mirá por afuera como cambia la punta, como se la balotearon a Agustín Benítez, que rápidamente se va a recuperar para volver a ser suyo lo que era en el momento de la partida. Bueno, así es, así es, qué bien, qué bien, qué largado de la parte exterior de la competencia, cuando ahora Agustín Benítez vuelve a recuperar ahora, sobre Franco Rosales, de gran largada, el piloto de Buenos Aires, vamos a ver lo que sucede ahora, manda Benítez, siempre el piloto enterriano es el que ahora aguanta la punta cuando el Seba Berdoia se viene para adelante. Exactamente, Sebastián Berdoia es el nuevo segundo en la carrera, ya pasa para completar dos vueltas de competencia, aquí está, vamos a ver entonces, Agustín Benítez manda, pero se le viene Sebastián Berdoia, que le hicieron una buena diferencia al resto de los protagonistas, vamos a ver entonces, recto, puesta, aguanta Benítez, va Sebastián Berdoia, va Berdoia, no, 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 no le alcanzó por ahora y solo por ahora Benítez manda a segundo Berdoia, tercero Rosales, ya vienen para la recta principal, hueso duro de Roera, Agustín Benítez, pero tiene al múltiple campeón en la segunda ubicación que lo va a correr hasta abajo la cama seguramente, el primero y segundo que le han hecho una buena diferencia al tercero Rosales, mirá que gran trabajo para el pibe de la provincia de Buenos Aires, ya vienen para cerrar un nuevo giro, cuando pasen por aquí y serán cuatro vueltas, Rosales se defiende, los embates de Hipólito Martínez, el quinto es Camino Leclerc. Así es, así es, qué serie que estamos teniendo, en busca de la punta entre Benítez y Berdoia, tercero Rosales, cuarto Martínez, quinto Leclerc, sexto Brunetto, séptimo Besone, octavo García, noveno Delgado, décimo Martínez, once Baraldo, doce Demasi, trece Bernardi, catorce Matías Baudino, aguanta, aguanta todo, la punta Agustín Benítez porque Berdoia, la Berdoia va por adentro, ahora sí, cambia, 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 no cambia, cambia, no cambia, cambia. El Seba Berdoia, el experimentado piloto del 125 Internacional, toma ahora decididamente la punta, el piloto Coroés lo dejó atrás al enterriano. Exactamente, cuando también hay lucha por la tercera ubicación, porque el Hipólito Martínez lo va buscando a Rosales, por el momento nada cambia, el que se pase un poquito me parece que Camino Leclerc viene peleando con la moto, pierde una posición más, vamos a ver el de antro, manda a Berdoia, segundo Benítez, tercero Rosales, cuarto Martínez, el que avanza, y ese Gianfranco Brunetto para ser el nuevo quinto de la carrera. Vamos a ver un poquito más atrás, Camino Leclerc, séptimo Besone, octavo García, noveno Ezequiel Martínez, décimo Julián Baraldo, que avanza el de Selva, ya están en la principal para siete vueltas de carrera. Así es, y el Hipo Martínez que lo busca, a Franco Rosales por todos lados, cuando pasa en la principal, aguanta, aguanta el de Buenos Aires, va el Hipo nuevamente en busca de la tercera ubicación, ahí se torna la lucha ahora, entre el tercero, cuarto y quinto, porque se quiere venir un poquitito, va para adelante Gianfranco Brunetto, vamos a ver si lo puede hacer el piloto de San Francisco. Vamos a ver entonces, aquí están los protagonistas, Berdoia con buena diferencia sobre Agustín Benítez, vamos a ver, tercero, cuarto y quinto, todos juntitos, apretaditos, vamos a ver por qué se defiende Rosales, por qué va el Hipo Martínez, por qué Gianfranco Brunetto, con buen ritmo, ya se va acercando a esa lucha por la tercera ubicación, recto puesta cuando vengan por la principal, se harán nueve vueltas de carrera, tres por el final. Así es, y el Seba, Berdoia, ahora con total autoridad, manda la competencia Agustín Benítez, unos metros ya más atrás, y la lucha se sigue tornando ahí, por la tercera ubicación, con el Hipo Martínez, con Gianfranco Brunetto que se viene para adelante, y Franco Rosales, que aguanta todo, aguanta todo, porque se le viene Brunetto y el Hipo Martínez. Exactamente recto, puesta para todos los protagonistas, ya vienen para la principal, entramos en las dos vueltas finales. Exactamente dos vueltas finales, para el Seba Berdoia, para Agustín Benítez, ay, 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 Rosales va Brunetto, ahora Gianfranco Brunetto, se le mete al Deidia Zabal, se mete cuarto, cuando van a entrar allá a la principal, se va a venir la última vuelta, que lucha por la tercera ubicación, ah, bueno, el Deidia Zabal todo por afuera, ahora cuando entramos a la última vuelta. Última vuelta, última vuelta de carrera, cuando hubo una caída múltiple en la recta opuesta, por suerte me parece que no pasó nada, entonces, con Sebastián Berdoia que se va llevando la victoria inojetable, segundo será Agustín Benítez, se defiende, Rosales la lucha se defiende para la tercera ubicación, ganó el Seba, ganó, ganó Sebastián Berdoia, vamos a ver, Brunetto por adentro, juntitos, apretaditos, se terminó y se definió en la tercera ubicación, por unos hicos, vio si fuera la carrera de burro, final, final, victoria que viaja rumbo a las varillas, ganó el múltiple, ganó el siempre vigente Sebastián Berdoia. Así es, ganó Sebastián Berdoia, segunda finalmente termina Agustín Benítez, tercero Franco Rosales de gran tarea, cuarto Gianfranco Brunetto, quinto Hipólito Martini, sexto Camilo Leclerc, séptimo Guillermo Besone, octavo Ezequiel Martínez, noveno Germán Demasi, décimo Matías Baudino, once para Delgado, doce para Baraldo, trece para David Bernardi, así se terminó, así llegamos al final de lo que fue esta segunda serie del 125 Internacional. Bueno, muy bien, me voy a aquel sector, hubo alguna rodada por allá, por la recta principal, que la recta opuesta, que ya está viniendo el protagonista rumbo a Parque Cerrado, allí Mauri seguramente nos va a contar de quién se trata, todavía está de aquel lado, lo están revisando, me parece que está viendo la moto, y ya va a venir para este sector. Bueno, dale Mauri, nomás con los protagonistas. Bueno, otra gran serie, con muy buenas maniobras, hemos vivido, está de 125 Internacional, el talento intacto, siempre reganándonos espectáculos, Sebas Verdoia. Bueno, felicitaciones, gran maniobra para capturar a la punta, Sebas. Sí, realmente hicimos una buena largada, bueno, tratamos de mantener las primeras vueltas, para después, bueno, estar bien, bien, para poder tratar de seguir, y bueno, salió una maniobra buena, y listo, se terminó ganando. Y buen ritmo impusiste después. Sí, la moto va muy bien, y bueno, tratamos de hacer todo prolijito para llegar adelante. Buenas finales. Gracias. Ahí está el ganador, Sebastián Verdoia, a las varillas, vamos a hablar con Agustín Benítez, que tuvo una buena largada, pues lo sorprendió por afuera, te sorprendió por afuera, capturaste la punta, y bueno, después se vino Verdoia, Agus, contame la serie. Hola, buena serie, bueno, no se me pudo dar, vamos a mejorar para la final. Ayer estaba un poco, no digo enojado, pero no estabas conforme con tu rendimiento. Sí, sí, pero bueno, ando más o menos hoy, pero bueno, para la final voy a mejorar. Bueno, pensá en la decisiva entonces. Bueno. Ahí está Agustín Benítez.